Yo me fui a Londres llevándome en mi memoria tu recuerdo y tu nombre, tu amor. Por eso me la pasaba haciendo planes para el futuro. Sí, sí, claro. Igualizo que yo. Ah, créeme, por favor. Créeme. Cuando ocurrió lo de ese accidente. Ironía, ¿no? Yo nunca hubiera pensado que se trataba de ti. Cuando me acerqué para ver lo que pasaba, mi teléfono sonó y era mi tío Bruno para avisarme que mis padres habían muerto en un terrible accidente. La noticia me consternó demasiado y por eso me regresé a México inmediatamente. Me siento mucho de sus padres. Gracias. Asuntos familiares me retuvieron en la ciudad de México. Después de unos meses regresé a la hacienda para esperar. La gente en el pueblo me dijo que te habías ido de viaje, que te habías ido al extranjero, a trabajar, a trabajar de... Yo no les quería creer. Por eso me fui a la casa del fotógrafo, por eso. Y entre miles de fotos te vi... Vi una foto tuya. Una foto tuya donde estabas... Donde... Tú veías... Enloquecí de ser... Y maldije tu nombre más de mil veces y tu recuerdo y tu memoria. Y desde ese día mi vida se convirtió en un infierno. Me fui de viaje para ver si podía olvidarte, pero... Pero todo fue inútil. Cuando regresé a la hacienda, en la misma hacienda me hablaba de ti. Cada rincón. Cada lugar. Cada amanecer y cada atardecer. Se veía en todas partes. Pensé que con la compañía de otra mujer podía olvidarte y por eso me casé. Me dio que darle el mundo en mi casa, ¿verdad? Tú puedes ser la única mujer en mi vida y no sigues siendo, Gabriela, no sigues siendo. ¿Ah, sí? ¡Claro! Sí, sí le creo. Entre Salor y yo no existe nada, de veras. El convenio fue muy claro. Nada de intimidad, nada de amor, nada de sexo. Sí. Es que yo no siento nada por ella, ¿no te das cuenta? ¿Y hace cuánto se conoce? Eso no importa. ¡Por supuesto que importa! Yo le creía a usted el cuento en un fin de semana. Imagínese ella. Un rico hacendado que le aparece y la convence en unos meses que te te casen. Pero eso sí, sin nada de nada. Exactamente, esta mujer es una santa de que con Bento la sacó. Mira, yo no vine a discutir eso contigo, de veras. Yo solamente quiero recuperar tu confianza. Yo entiendo que estés muy enojada conmigo o que estés... que estés ofendida, que estés dolida. No entiendo. Porque yo fui un estúpido, fui un imbécil y no debí de haberte dejado ir nunca. Ya no encuentro la manera de pedirte perdón. Ya no encuentro la manera de que tú entiendas que a mí también me duele muchísimo todo lo que pasó. Yo quiero... Yo quiero... Yo quiero... resaltirte, ayudarte, protegerte. Yo quiero que estés bien, quiero que tengas una casa, que tengas dinero, todo lo que necesites, todo lo que necesites. Yo no voy a aceptar nada, nada de nada.